Hoy tenemos una gran noticia para los bogotanos, estamos en la inauguración de 300 buses a gas. En el día de hoy me siento muy feliz, contenta, orgullosa de pertenecer a esta nueva era. Estamos entregando una parte de los primeros 300 buses que vienen a mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá. Principalmente estaremos operando en Ciudad Bolívar, que es la localidad que más se vería beneficiada con estos buses. Me siento muy orgullosa de poder brindar un buen servicio a nuestra comunidad de Ciudad Bolívar. Bienvenida a la nueva era, muchas gracias. Bueno, yo invito a los usuarios a que cuidemos nuestro transporte, que es para beneficio de todos. Tenemos que cuidar estos buses, ya que así vamos a tener un mejor servicio para todos los bogotanos.